Bueno compitas, el día de hoy les voy a vender la casa en la que me casé realmente pensé que nunca iba a decir esto pero hoy tengo esta casa para la venta es una casa campestre, una finca colombiana la cual estoy vendiendo en mil millones de pesos equivalentes a 250 mil dólares vamos a conocerla Bueno compitas, entonces ya después de que vimos la introducción a este video vamos a conocer la finca Villa Laura esta finca tiene 4 mil metros cuadrados totalmente en topografía plana y tiene 700 metros cuadrados de construcción realmente esta finca a mí, a mí me encanta ¿por qué me encanta? porque fue la finca que yo me casé con la pirucha mirenla pues Bueno compitas, entonces, ¿qué tenemos de primerazo? tenemos entonces el área del parqueadero tenemos capacidad para 8 vehículos y pues obviamente fue el pasillo acá tenemos el acceso que es un solo acceso por donde va a pasar un solo carro a la vez van a poder venir y apilarlos pues de tal forma que podamos ubicar 8 vehículos ¿qué más podemos encontrar aquí? podemos encontrar la cancha una cancha 7, no, cancha 8 esto pues es obviamente una canchita bastante, bastante grande miren, me estoy parando en la cancha me estoy parando en el arco para que ustedes miren la proporción de esta cancha y finalmente vamos a tener entonces la casa campestre esta casa campestre como lo dije ahorita tiene 700 metros cuadrados los cuales están divididos en varias partes una casa, uno, casa para hospedarse tenemos un chalet absolutamente todo en madera tenemos el área de la piscina cuarto técnico y para allá, para la parte de atrás pues toda la parte de bodega antes de irnos entonces para la casa quiero darles una aclaración aquí tenemos como les dije una cancha de fútbol pero tenemos la forma de adecuar miren, aquí les voy a decir de adecuar una futura cancha de voleibol es decir, colocamos la malleta y aquí van a haber como 5 jugadores o 6 jugadores no sé cuántos juega el voleibol y pueden jugar las personas que sean amantes del fútbol o las personas que sean amantes al voleibol en la parte de allá podemos ver todos absolutamente todos los árboles frutales los cuales vamos a ver más adelante en el video que están en este momento ya prontos a dar cosecha realmente es muy, muy interesante este proyecto vamos entonces a iniciar con la primera parte de la vivienda esta parte de la vivienda uff, qué calor, Dios mío esta primera parte vamos a encontrar una vivienda con tres habitaciones es realmente muy, muy elegante es muy bonito tenemos, vea me había encorchado en una de las fincas pasadas ¿de qué era esto? pues entonces ya me averigüé se llama costillo, mire esta es una madera que ya realmente no se consigue entonces pues tenemos columnas de verdad muy exclusivas vamos entonces por acá esta finca dentro del valor de los mil millones de pesos 250 mil dólares está a puertas cerradas es decir, todos, absolutamente todos estos muebles en madera que tienen garantía de por vida vienen incluidos en el valor ¿qué vamos a encontrar acá de primero? vamos a encontrar esta salita este comedor comedor para seis puestos en este caso yo ¿dónde me haría? ¿dónde crees que yo me haría? no, pero es que si me hago acá voy a quedar muy lejos de la cocina entonces realmente aquí yo creo que cambiaría de puesto ¿no? y me haría uy, este mueble es pesadísimo granadillo ¿no? me haría aquí ¿por qué? tengo la ventilación de esta parte tengo la cocina en la parte de atrás entonces la pelucha me va a poder traer el almuerzo más rápido junto al comedor vamos a encontrar ya la cocina es una cocina con mesón en concreto y pues obviamente pues bien enchapadito bien bacano tiene su lavaplatos en acero inoxidable y está totalmente funcional tenemos estufa a gas y hay un dato realmente muy importante de este proyecto de esta casa campestre es que acá si tenemos conexión a gas del municipio es decir, no necesitamos pipa de gas tenemos agua potable también del municipio y tenemos agua de aljibe es realmente muy importante ese dato porque hay veces hay veces ocasiones que pues cortan el agua hay problemas pues en la planta de tratamiento entonces vamos a poder hacer uso del agua del aljibe tenemos aquí este televisor que nos va a servir para distracción si estamos en el comedor ojo, todo absolutamente todo viene incluido en el valor de los mil millones de pesos tenemos este congelador es un congelador y es un enfriador es decir, enfría y también produce hielo para las personas que a lo mejor vienen aquí es que es realmente muy importante que ahorita se los voy a comentar que esta finca sirve como un sitio también turístico y podemos que hacerle y sacarle el máximo provecho a nivel turístico que vamos a tener acá el primer la primera habitación tenemos una habitación con capacidad para seis personas tenemos una ventana que nos provee de ventilación natural y de iluminación por esta parte de acá y podemos ver oh, el techo el cielo raso totalmente expuesto madera totalmente expuesta madera con garantía de por vida también tenemos machimbre totalmente inmunizado y tratado ¿listo? entonces no vamos a tener pues problemas que rodedores, que nos pudrió no bueno, vamos para acá acá tenemos otra habitación exactamente lo mismo entonces no vamos a entrar pues en detalles ¿listo? aquí tenemos esta habitación número tres esta habitación es un poco más pequeña y es apta para las personas con movilidad reducida hay veces pues vienen aquí que la abuelita pues que no puede subir escaleras o algo así pues entonces la abuelita se va a poder acomodar aquí y va a estar bastante cómoda y bastante segura sobre todo en esta parte de acá tenemos ya el baño este baño es compartido por las tres habitaciones son baterías sanitarias realmente muy buenas ¿cierto? están totalmente funcionales es un baño bastante amplio en tanto de los dos lados longitudinal y transversal y tenemos una ducha también bastante amplia a mí me gusta miren por ejemplo el acabado del techo a mí me encantan los techos o los cielorrasos totalmente expuestos que se pueda ver que se pueda mirar la madera hay un dato muy interesante ya lo hemos visto en varias fincas ¿no? en este caso tenemos el ladrillo común totalmente expuesto miren es realmente muy chévere porque uno puede venir y lo puede palpar aquí también uno puede venir y lo puede palpar pues obviamente aquí lo han pintado aquí también lo han pintado le han hecho pues un tratamiento ¿listo? vamos entonces acá ya finalizamos toda la parte de la primera casa hay un valor agregado de esta vivienda es que tenemos dos casas tenemos capacidad para albergar al mismo tiempo entre 30 y 40 personas entonces esta casa es la ideal para realizar todo tipo de eventos esta es una cocina auxiliar toda casa típica colombiana debe de tenerla casa campestre o finca colombiana que no tenga es una casa normal de ciudad así de sencillo tenemos agüita tenemos un mesoncito en granito pulido tenemos una estufa o un fogón donde nosotros vamos a poder colocar aquí la leña vamos a poder hacer el sancocho de mondongo en esta parte de acá y el humo obviamente va a salir por acá hacia la parte pues ya de arriba por aquí ¿qué vamos a tener? vamos a tener el área de oficio o el lavadero y acá podemos adecuar la lavadora completamente aislada de la habitación de la casa principal por medio de este muro entonces pues no vamos a tener una visual o de ya ya no nos van a estar viendo aquí a lo mejor lavando los boxers o los calzoncillos pues no nos van a ver ¿cierto? ¿por qué? porque estamos completamente escondidos y tenemos aquí este comedor es un comedor totalmente expuesto y un comedor completamente al aire libre en donde nosotros nos vamos a poder sentar aquí yo personalmente me haría aquí esperando cuando esté el plato de sancochi que sea el primero que me sirvan ¿si o no? porque el primero siempre es el que come más ah no es el último el que come más ¿no? de por si siempre es así ¿no? bueno como se sea pero este sería mi puesto en esta parte de acá que vamos a encontrar ya compitas vamos a encontrar yo creo que sería también una de las partes más importantes de esta vivienda que es el salón de eventos con una altura de 3 a 3 metros y medio realmente es bastante alto ¿qué? permitiendo que entre ventilación por los cuatro lados ¿qué se hace aquí? acá en esta finca es utilizada para dar charlas para hacer rumbas para hacer fiestas matrimonios para hacer cumpleaños para hacer una una serie de actividades recreacionales impresionante y tiene una rentabilidad realmente muy atractiva que ahorita se las voy a decir ¿qué más vamos a encontrar acá? vamos a encontrar dos accesos el primer acceso a la piscina y el segundo acceso a la piscina que va a estar por la parte de acá ¡oh! es muy importante mire tenemos chalet pero el chalet lo vamos a ver ahorita entonces tranquilos no se preocupen no os afanéis ¿listo? tenemos zona de camping ¿ves a lo que esta finca no iba a tener? pues sí tiene acá tenemos esta palmera es una palmera realmente muy fina y muy atractiva se dice que cuando están así pequeñas puede costar aproximadamente millón 500 estamos hablando aproximadamente de unos 250 dólares americanos tenemos esta zona de camping acá podemos adecuar tranquilamente 8 carpas de camping por ejemplo yo personalmente con la piducha me vendría por acá bien arrinconado aquí pondría mi carpa totalmente aislado de todo el mundo de aquí vea si me entiende para yo tener mis charlas íntimas con mi esposa y necesidad de que el vecino que esté o el primo que esté en la otra carpa me esté bien ¿qué más tenemos por acá? tenemos entonces toda la zona de camping en esa parte de allá tenemos la zona de la bodega es donde tenemos mesas donde tenemos asientos absolutamente todo lo que podemos utilizar en una casa tenemos muy importante la zona del aljibe aquí tenemos un tanque de almacenamiento de mil litros cuando se va el agua vamos a poder hacer uso de ese tanque pues nunca vamos a tener digamos las escases de agua vamos a entrar a una parte demasiado atractiva muy muy atractiva son 200 metros cuadrados de puros árboles frutales hágale confeta es todo suyo bueno tenemos palos de mangos nativos de nuestra región aquí pues ya están en plena flor ah pero acá tenemos una manga ya ya listica para para comer tenemos uy perdón amigo Dios estamos comiendo manchas tenemos palos de naranja bueno tenemos palos de manga yo no sé sí tiruela no 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 sí sí te loqueó yo lo coloqué vio usted toda la vio viendo por acá ¿le olvidó el nombre de eso? sí no se llama carambola bueno tenemos palos de carambola matas de plátano realmente ustedes pueden ver aquí es una finca muy muy completa porque si los enfocas aquí mi amigo Robinson tenemos palos de guanábana aguacate palos de limón palos de limón mandarina palos de limón pajarito que más pues más tradicional al lado de acá matas de plátano ahora tenemos nuestro racimo de banano miren los bananos ahí vea miren miren el tamaño de este banano voy a coger uno así con la mano miren si yo lo cojo mirenlo vea bastante grande bueno entonces ya que vio Alexis nos dijo absolutamente todos los árboles frutales realmente realmente bastante interesante eso es lo que yo les he dicho a ustedes en varios videos entonces es muy importante que cuando ustedes vayan a hacer su casa campestre deben de pensar sí o sí en dejar un área exclusiva recreación y de árboles frutales porque vea les voy a contar eso es el futuro te cuento eso es el futuro ya no son celulares sino eso tener usted un árbol de mandarina que usted pueda sacarlo mandarina y comérsela inmediatamente entonces por acá que tenemos entonces vamos a conocer la parte del chalet tenemos madera mangle esto esta madera es de traía por allá de boca de satinga eso por ahí creo que choco es valle del cauca no sé pero eso realmente para traerlo hay que traerlo en cano hay que traerlo en barco y se demora mejor dicho eso es como a 30 horas y aquí eso es realmente muy lejos entonces estamos hablando de madera realmente muy muy fina acá tenemos unas escaleras de vida protección todas todas en madera a chapo esta madera miren estas escaleras llevan 10 años aquí construidas esta escalera está bajo interperie la coge el sol la coge la lluvia la humedad el viento y miren realmente se sienten todavía sienten todavía como si estuvieran recién 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 fabricadas miren supremamente firmas obviamente les hace falta un retoque de protección pero pues eso es superficial aquí este chalet ya que estamos acá tenemos 100 metros cuadrados o 100 metros cuadrados de piso engranadillo y que paredes en machimbre obviamente sobre su estructura principal toda es madera realmente se siente el aroma madera ¿lo sentís? lo logras percibir ¿qué tenemos acá? tenemos entonces la sala esta sala viene con su televisor tenemos actualmente señala directv tenemos la opción también de internet tenemos estas estas sillas que realmente son bastante cómodas miren esta silla costó ojo hace 10 años costó un millón de pesos yo pues yo personalmente esta silla no la dejo en menos de 4 millones de pesos ahorita si la van a comprar aproximadamente mil dólares americanos cada silla ¿qué más tenemos acá? tenemos el área de comedor todo absolutamente toda la madera es con garantía de por vida es decir esta madera no tiene acabadero ¿listo? tenemos entonces un comedor de 6 puestos ¿aquí dónde me daría? yo me daría aquí ¿por qué? porque no tengo el problema de la cocina aquí no tenemos cocina entonces realmente voy a poder disfrutar aquí de mi plato de comida y voy a tener una vista directa hacia la piscina ¿qué más vamos a encontrar acá? ah bueno vamos a ver las habitaciones me estaba olvidando las habitaciones acá tenemos varias habitaciones una habitación segunda habitación y tenemos el ati esa es la habitación preferida de todos los pelitos que vienen aquí todos los pelitos que quieren ir a meter por allá y a encuevar ¿listo? pero entonces vamos a ver primero esta primera habitación esta habitación tiene una capacidad para tres camas una doble entonces aquí podemos acomodar dos personas miren lo interesante ya lo hemos visto este detalle en varias cuando nosotros cerramos sus ventanas las cuales son todas en carpintería en madera todas en madera nosotros podemos ver los colores plasmados gracias a la luz solar que entra desde el otro extremo entonces aquí vamos a ver el efecto vitral toda, absolutamente toda la casa lo puede tener y miren ya abrimos y vamos a tener ese hermoso paisaje todo, absolutamente todo de color verde ¿qué vamos a tener más acá? vamos a tener la segunda habitación que realmente es un poquitico más grande que la otra pero no mucho aquí ya tenemos capacidad para tres camas todas dobles y lo mismo tenemos el detalle en la carpintería de las ventanas estilo vitral realmente es un detalle muy muy típico y campestre en esta zona vamos entonces para la zona de los peladitos de los chinos ¿listo? aquí realmente este es lo más agradable si usted quiere tener aquí ah venga un momento tenemos este baño este baño está compartido por esta habitación 1 habitación 2 también por la parte de la que vamos a tener aquí un baño completamente diferente a la casa aquí ya vamos a ver como concreto es decir cuando nosotros nos encerramos pareciera que estuviéramos en otra casa completamente diferente y cuando salimos vamos a encontrar pura madera entonces el contraste como que aguanta un poquito ¿listo? ¿qué vamos a tener acá? las baterías sanitarias en muy buen estado baterías sanitarias muy nuevas y tenemos la parte de la ducha tenemos pues una regadera una regadera bastante atractiva y todas todas sus divisiones en aluminio y acril vamos entonces a la parte más atractiva de este chalet que es la parte de los peladitos vamos a subir por esta madera por estas escaleras en madera y vamos a encontrar aquí realmente una altura mucho menor entonces esto es lo que hace atractivo los peladitos aquí vienen como sienten que el techo es un poco más bajito entonces les llama muchísimo la atención aquí se han encerrado 6, 7 peladitos aquí puedes a convivir ¿listo? vamos a abrir y que van a encontrar allá van a encontrar los pinos estilo vela que son estos de aquí esos pinos crecen un promedio de un metro por cada año la finca tiene 12 metros de antigüedad quiere decir que esos pinos aproximadamente tienen entre 10 y 12 años bueno compitas entonces ya que vimos la parte más atractiva de este chalet vamos a ir entonces al balcón ¿listo? vea por allá hay un baúl que si usted compra esta finca van a ver que tiene ese baúl entonces tiene que comprarla para saber que hay ¿qué tenemos acá? tenemos un balcón realmente amplio estamos hablando aproximadamente de metro 80 2 metros donde podemos encontrar esta barrita yo me voy a hacer aquí piruchita se va a hacer ahí y aquí nos vamos a tomar una botellita de vino bien relajados mirando ¿qué? mirando la cancha mirando la cordillera está viendo allá y mirando estos dos pinos vela que me encantan realmente me encantan menos mal no son mis hijos porque crecen muy rápido vamos ¿qué? a encontrar todo este pasillo el cual está sobre todo el perímetro del chalet y vamos a tener una vista directa hacia la piscina es decir que si tu esposa está por allá bronceándose bien chévere bien rico bien elegante vos vas a poder hacer la piscina pues que sale un piropito desde aquí arriba y la vas a enamorar vamos entonces para la parte de abajo ya vamos entonces a mirar el área de la piscina esta área de la piscina en esta área de la piscina voy a hacerles un resumen de lo que podemos encontrar entonces en la pinja Villa Laura pero entonces antes de hacer el resumen vamos entonces a cambiarnos para piscinar porque yo no voy a venir a esta mansión y no piscinear y no probar esta espectá mega peculiar piscina vamos entonces a cambiarnos bueno compitas entonces ya estoy listico ya me coloque la narizona para nadar ojo ustedes creyeron que yo iba a venir a esta finca y no iba a piscinear mamola mamola como dijo quien? antanamnokos? creo que dijo así no me acuerdo quien fue que dijo un político de esos colombianos entonces voy a hacerles el resumen acerca de la finca Villa Laura ojo pero sin antes hay que ducharse vamos a hacerle el resumen claro o que cuánto tiene profundidad uff piscina que como 1.50 por ahí 1.50 1.80 hágale 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 que me voy yo aquí el conteo fue él 1 2 y 3 uff 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 uy no esta piscina tiene más de 1.50 protege por ahí 1.80 tiene 1.60 tiene 1.60 yo mido esta tiene como 1.70 más o menos 1.60 1.60 tiene 1.60 porque yo mido 1.70 más o menos si no te taparía estamos ubicados como dice el título del vídeo en Santa Elena 5 minutos de Santa Elena 10 minutos de Cerrito 15 minutos de Palmira 50 minutos desde las ciudades de Cali desde Cali pagamos un solo peaje desde Palmira no pagamos nada de peaje finca Villa Laura mil millones de pesos 250 mil dólares americanos recibimos pesos colombianos y dólares americanos si estás interesado en cancelar en esa moneda esta finca realmente es muy atractiva ya como lo vieron visualmente es muy bonita es muy linda y lo que más atrae esta finca es que es muy privada aquí vemos a través de estas tomas aéreas que el acceso es realmente exclusivo y hacia los lados hacia los laterales tenemos fincas no tenemos vías entonces no vamos a tener ruido a lo mejor de los vehículos que pasan por los carreteables o por las vías veredales por último recuerda también que es muy importante que si llegaste a este canal de Pura Chiripe y casualidad que te suscribas a este canal es muy importante para ti que lo hagas como lo hago vio Robert en la parte de abajo hay una opción que dice suscribirse le dan click en suscribirse y también deben de activar la campanita para que YouTube les alerte cada vez que nosotros subimos un nuevo video si tu te suscribes y no activas la campanita te comienzas a perder de todo este contenido mira de todo este contenido que es completamente gratuito oiga también es muy importante que compartas el enlace de este video a lo mejor tienes un tío una abuelita un primo un amigo que está interesado en comprar una casa campestre una finca colombiana como esta mándale el enlace para que se antoje vamos a antojarlo vamos a compartir este contenido compitas por último y no menos importante Dios los bendiga vamos a ir por favor juhu 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 vamos a ir por favor vamos a ir por favor un saludo vamos a ir por favor vamos a ir por favor vamos a ir por favor